Hola, soy Blas Fernández y yo Eduardo Lazurtegui. Ambos somos los responsables del departamento de batería de Mr. Jan. Bienvenidos al reino de los tambores. La batería es quizás uno de los pocos instrumentos que para ser tocado utilizamos ambas manos y ambos pies. Eso hace que su aprendizaje sea muy excitante y divertido, pero a la vez hace que sea difícil y complicado. Y para conseguir el grado de habilidad necesario hay que trabajar varios aspectos. Uno de los podría ser el de la técnica. El objetivo de la técnica es incrementar nuestro vocabulario con elementos que hacen referencia a flexibilidad, velocidad, tacto, control. Otro de los aspectos superimportantes es el tema de la coordinación. Tocar la batería es como realizar una danza que se compone por los movimientos que hacemos con nuestras manos y nuestros pies. Entonces, entender y ordenar toda esa serie de movimientos es lo que nos va a permitir alcanzar el grado de equilibrio necesario dentro de lo que es la batería. Vamos a trabajar los diferentes estilos musicales, pop, rock, blues, latin, funk, jazz. Y para ello utilizaremos los temas más representativos de cada estilo con el objetivo de entender la esencia musical de cada ritmo. Si tu objetivo es aprender disfrutando, ya sabes, nos vemos.